En Chile se reconocen 8 etnias indígenas precolombinas. Una de ellas es la etnia mapuche. Los mapuches históricamente han habitado de la octava a la décima región del país. El Estado de Chile, al llegar al sur, entregó a la población mapuche los terrenos que a esa fecha ocupaban, entregándoles títulos de merced. A través de los títulos de merced, el Estado, entre 1884 y 1929, entregó a los mapuches 512.000 hectáreas a 82.000 personas agrupadas en comunidades. Entre 1979 y 1992, el Estado dio la posibilidad a las comunidades de subdividir los títulos de merced voluntariamente. El 100% accedió, recibiendo 463.000 hectáreas en títulos individuales. Terminado este proceso, 49.000 hectáreas ya no estaban en posesión de las comunidades. Ya que hubo periodos en la historia donde se les estaba permitido vender sus tierras. Y muchos lo hicieron. Los mapuches comienzan a fines de los años 80 distintas peticiones de reivindicación de terrenos. Lo cual da como resultado la dictación de la Ley Indígena número 19.253 del año 1993, cuyo fundamento principal es la tierra. Esta ley regula la creación de comunidades, la obtención de calidad indígena, la creación y funcionamiento de Conadi y crea un fondo de tierras. El Fondo de Tierras tiene como objetivo comprar terrenos a comunidades indígenas que a lo largo de la historia y por ciertas causas acotadas que señala la ley, los perdieron. Sin embargo, el Estado nunca realizó una cuantificación de la cantidad de comunidades que les correspondía al beneficio, dictando una ley mal diseñada que genera un conflicto en el sur de Chile, creando conceptos como tierras en conflicto, fomentando la violencia. El Estado, desde 1993 a la fecha, ha entregado a los mapuches 256.000 hectáreas entre las regiones octava y décima. Hoy, los mapuches están en posesión de 800.000 hectáreas aproximadamente en estas regiones. Solo en la Araucanía poseen más de 500.000 hectáreas, mucho más de lo que históricamente correspondía a los títulos de Merced. A pesar de haber entregado más tierra de la correspondiente, el conflicto en el sur cada día se agudiza y se torna más violento. ¿Por qué? La ley permite que se junten 10 personas con calidad indígena y formen una nueva comunidad. Así, las comunidades se van subdividiendo. Además, cualquier ciudadano se puede autodefinir como indígena, con la sola declaración del presidente de la comunidad. Resultado, la demanda de tierras cada día aumenta en vez de aminorar. Se crean comunidades nuevas solo para optar a beneficios. Desde el año 93 a la fecha, ya son 3.000 las comunidades y 12.000 las personas que han obtenido la calidad indígena por autodefinición. Con una ley permisiva y mal diseñada, se desata la violencia. Estos últimos 23 años, se les ha comprado tierra a las comunidades violentas que han usurpado campos, quemado casas y camiones, postergando a la gran mayoría pacífica. Hay comunidades que ejerciendo violencia, se les ha comprado 5 veces más tierras que su título de Merced original. ¿Y qué hace el Estado? Año tras año, aumenta el presupuesto de Conadi para comprar más tierras. El 2016, el presupuesto es de 90.000 millones, mismo monto que se destina para todos los habitantes de la Araucanía a través del Fondo de Desarrollo Regional. Con 90.000 millones, se podrían hacer 5.000 subsidios habitacionales, sembrar 140.000 hectáreas de trigo, plantar 18.000 hectáreas de frutales, subsidiar becas para 20.000 personas indígenas, entre otras cosas. Esta política orientada en la tierra es incoherente, pues el 65% vive en Santiago, en zonas urbanas, y solo el 25% en el sector rural. Hoy, muchos mapuches quieren, en vez de tierras, educación, acceso a la salud, a la vivienda, trabajo y capacitación. Integremoslos y hagamos políticas eficientes. Modifiquemos la ley indígena. No más. No más subdivisión de comunidades. No más calidades indígenas por autodefinición. Acotemos la compra de tierras. Modifiquemos y modernicemos nuestra política indígena. Más educación. Más respeto. Más integración. Más fomento productivo. No más compras a comunidades violentas. No más violencia en la Araucanía. Araucanía somos todos. No másAU. Más בא� GRACIAS. Gracias.